into the cloud. Así es. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias Rachel por la invitación. Es un gusto. Era invitación de parte de una amiga fascinante de Panamá, una amiga que tenemos en común. Y era su idea invitar a la gente a conocer poquito más sobre las varas. Mi nombre es Rachel Silver. Soy facilitadora certificada de Access Consciousness y por supuesto las varas abrieron mi mundo. Ahora, ¿qué tal si ustedes introducen a ustedes mismos? Ella es Canela, by the way. Está contribuyendo. Hola Canela y gracias Rachel. Soy Beatriz González, también de Guatemala, facilitadora certificada de Access Consciousness. Y aquí también aceptando la invitación de Rachel para compartir un poquito sobre lo que ha hecho o lo que ha cambiado o lo que han sido las barras para nosotros en nuestra vida. Más allá de la información técnica, sino que realmente cómo compartir un poquito cómo el día a día nos ha servido estas herramientas y más específicamente lo que son las barras. Así que gracias, gracias Rachel y gracias Maite por estar aquí. Y a todos los que nos van a ver en el futuro y nos van a acompañar en el proceso. Y pues bienvenidas a todos. Maite, introdúzcate. Hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es Maite Guzmán. Soy facilitadora de barras de Access Consciousness. Agradecida por la invitación. Más que exactamente, la invitación de barras como la parte técnica realmente es a honrarte, a reconocerte, a encoderarte. Eso es realmente lo que ha hecho barras en mi vida. Me ha quitado, ha disipado en mí tantos puntos de vista que tenía con muchas limitantes que estoy súper, súper agradecida con barras en mi vida. Tengo aproximadamente desde el 27 de agosto del 2017, que fue que tomé mi primera clase de barras. A partir de ese momento, el cambio fue impresionante. O sea, maravilloso, muy expansivo. Y de corazón, lo recomiendo a que vivan la experiencia. A que su alma, aunque tu alma siempre te lo va a gritar y te va a empujar a hacer cambios maravillosos, bueno, barras es una de esas herramientas súper poderosas que con todo mi corazón te recomiendo que las pruebes en algún momento de tu vida. Como puede mejorar eso. Para mí cambió la vida tanto porque yo estuvo en un estado, siempre estuvo en un estado de búsqueda, de buscar qué es la razón que estamos en el planeta. Estuvo muy decaída, muy deprimida, muy frustrada con la vida en general. Pensando que soy errónea, que hay algo mal en mí, que estuvo tan frustrada realmente. No reconociéndome, no disfrutando de la vida. Viviendo, buscando de afuera, de los puntos de vista de lo demás, para ver quién soy, cómo soy, etc. Lo que pasó en mi primer clase de barras, era mi primera experiencia de las barras. Porque yo llamé a la facilitadora para tener una cita, viajé de Guatemala hacia Texas, y tomé mi primera clase. Ahí quiso sesión y ella me dijo, bueno, eso es mi precio de mi sesión y esto es precio de una clase y yo puedo correr tus barras dos veces. Y ella dijo, ah, ok. Así que voy a una clase. So, fui a una clase y así empezó todo. Pero lo que pasó es que todo esto de, todo este chatarra mental que era como pum, 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 de pensamientos y de todo, que pensé que era yo, empezó a calmar. Y no era algo de un segundo al otro. No era un cambio enorme en mi vida del momento que acosté. Era algo de apertura, como un flor que está abriendo. So, empezó a abrir y abrir y abrir mi mundo, mi manera de ver el mundo, mi manera de interactuar con otras personas, conmigo misma, con otros seres aún, con la gata. O sea, como que todo empezó a suavizar, ¿no? Y las cosas que eran tan duras y tan difíciles estaban en este movimiento también. Y esto tanto me encantó con las barras. Que cambié de alguien muy deprimido, que la vida siempre ocurre a mí, que las cosas son difíciles y fuertes, etc. A alguien que puede gozar de la vida. Que la mayoría de veces que me miran, tengo una sonrisa. You know, gente me dice, you know, ¿esto es normal? No sé qué es normal. Y esto aprendí con las barras también. Que todo es un regalo si estamos expuestos a recibirlo y a no resistir. Y el regalo enorme de las barras para mí era salir del mundo de una resistencia a la vida, resistencia a mí, resistencia a la celebración de vivir y empezar gozando mucho, mucho más. Es un cambio en mi vida enorme. Hola, Ivette. Bienvenida. Gracias, Ivette. Hola a todos. Hola, Ivette. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Tenemos Maiti con nosotros. Carolina entró y salió. Y tenemos también Beatriz. Beatriz es una facilitadora certificada en Guatemala también. Y Ivette es facilitadora de barras en Panama ahorita, pero viajera de todo el mundo. Mucho gusto y bienvenida. Hola, hola. Cuéntanos un poquito qué han sido las barras para ti. Wow. ¿Cómo empezó esto? Wow, wow, wow. Ha sido una contribución inmensa en mi vida realmente. En todos los sentidos, en todos los ámbitos. Para mostrarme las cosas de mí, para hacer contribución en otros, sobre todo en niños. Los resultados o los feedbacks con los niños, incluso hasta el síndrome de Down es bárbaro, es un guau. Es una contribución, es una alegría, es indescribible. Ver cómo ellos reciben las barras y no quieren dejar de recibirlas. Es impresionante. De verdad que ha sido una gran contribución para mí. Los beneficios de las barras. Para mí es la contribución de niños de todas las edades, también. Como yo. Como mi mamá, por ejemplo, era mi primer víctima, si quieres llamarlo así. Mi primer conejita de hindú, para practicar las barras en la cabeza de ella, yo pude ver cambios enormes. Ella tiene post-traumatic stress disorder, no sé cómo decirlo en español, pero lo que pasa cuando alguien sufre mucho trauma en la vida. Y los cambios de las barras eran enormes. Sí, estrés post-traumático, sí. Ah, ok. Estrés post-traumático. Gracias, Beatriz. Y cuéntanos cómo tú encontraste las barras también de la empresa. Yo llegué a una clase de barras, casi que por casualidad, para hacerle compañía a una amiga que quería tomar las barras. Y pues se requería tomarlo por lo menos en pareja para poder hacer el intercambio. Y yo dije, ah, ok, pues el precio está bien, tengo tiempo, sí, vamos. O sea, que yo llegué a la clase de barras sin saber nada. Nada, no sabía nada y me encantó. Me encantó la facilidad de las herramientas. Cuando hicimos el intercambio, era un proceso totalmente diferente a lo que yo había experimentado antes. Y en pocos días, mi mundo estaba cambiando. Mi mundo estaba cambiando. En algún momento sí lo dejé como a un lado porque no practicaba mucho, haciendo sesiones o recibiendo. Pero seguía usando algunas herramientas. Y después de un tiempo, como que empezó a llegar a mi universo otra vez, pues, videos, comentarios, anuncios. Y empecé como a investigar un poquito más de access y de cómo funcionaban realmente algunas herramientas con algunos temas. Y de repente, pues, vino el fundamento. Y no he parado. Mi vida no ha parado desde que empecé el primer fundamento. Y estoy fascinada porque realmente sí he logrado cambiar muchas cosas de mi vida. Que antes era así como súper dramático. Situaciones que me decía que necesitaba como... Como que sentía que todo el mundo se me estaba cayendo encima. Y simplemente salí de eso. Salí de eso y ya los problemas ya no los veo como problemas. Sino que empiezo siempre a usar, pues, las preguntas y empiezo a ver qué más hay atrás de todo eso. Y pues sí, ha generado mucho en mi vida más facilidad o estar más alegre. Ya no me quedo tanto tiempo encerrada en un drama o con esa bulla mental. Una sesión de barra se siente delicioso. Más despacio es como otra vez, ¡ah, soy yo! Estoy que amo a todo el mundo. Sí, literalmente es ya el... Todo es la visión de que el mundo es difícil y que hay que trabajar mucho o que es muy pesado. O toda esa negatividad se va. Se va, se va. Y cada vez es más fácil como regresar a... Ok, ahorita está difícil o se están moviendo las cosas o aparentemente ya uno sale... Quita ese filtro de drama. Entonces te abres como a ver más. ¿Qué hay atrás? ¿Cuál es el regalito que está atrás? Y las cosas se mueven más fácil. Las barras he visto mucha... Como mucho cambio en las personas. O sea, en mis hijas, fue con las que más empecé a practicar. Como tú dices, eran mis colegios de indias también. Sí. Ya no sé, o sea, dejaron de enfermarse. Ya no fueron susceptibles a los virus de los colegios. Incluso a los mismos dramas de los niños que van teniendo conforme van creciendo. Pues ya no se enganchaban tanto en ese pleto de grupos o de la misma exigencia del colegio. Ya no, ya era como más fácil. Y solo porque eventualmente le corría barras. Y era rapidito. Pues sí ha cambiado mucho mi idea. ¿Quién más llegó últimamente? Yo miré algunos otros carritas llegando. Introduzcate, porfa. Hola, Rachel. Hola. ¿Cómo está, Juanita? Bien, mi amor. Estoy ahorita en mi nuevo trabajo. En mi nuevo empleo. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuéntanos, ¿qué le gusta sobre las barras? ¿Qué cambió en tu vida con las barras? Perdón, no escuché. Estamos compartiendo qué han cambiado en nuestras vidas o en vidas de gente con quien trabajamos, como Ivette estaba contando, sobre los niños con Down Syndrome. Hay las historias de mí con mi mamá, Beatriz con sus hijas. ¿Qué cambios miraste tú en la vida con las barras? ¿A quién le habla? No escucho. A ti. A ti, Juanita. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, Beatriz. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Hola. Qué pena. Bueno. Cuéntanos. A ver. Mi vida, mi experiencia en Access, creo que tengo un marido por fin. Usa sus herramientas a diario y de verdad, a veces cuesta adaptarse, aprender, adaptarse a nueva vida, nuevas formas de vida, aprender a hablar, pero para mí ha sido cool porque he aprendido a utilizar mis herramientas desde la verdad, universo verdad, y eso me ha servido para fuente de inspiración para muchas cosas. Sobre todo porque todos los días he aprendido a jalar la energía, quizás porque muchos estamos todavía enfocados en herramientas del pasado y esto hace que muchos no entendamos que nuestra vida es un giro que elegimos dar. Y creo que estoy sumamente agradecida con todas las personas que han participado en mi vida desde Access. y lo digo, lo mantengo todos los días, este, ¿qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? Universo, ¿qué tienes para mí? Gracias, universo, porque estoy aprendiendo a ser agradecida, porque cada persona que pasa por mi vida ha sido una contribución de una u otra forma, este, he aprendido a bajar mis barreras, mis barreras que he tenido durante mucho tiempo. Rachel ha sido para mí, este, Maite y B, todas las que han contribuido en mi vida, una gran experiencia, de verdad, desde el corazón. Este, quisiera que todo cambiara de un solo golpe, pero no, hay que pedir paso a paso. Y quisiera, quisiera que todo el mundo aprendiera Access. Pero bueno, nada, cada quien elige lo que quiere elegir, Beatriz, cada quien elige su mundo, lo que cambia a su manera, en su espacio y en su tiempo. Por eso decimos espacio, que no es día espacio, conciencia, porque es de la conciencia. Gracias, Rachel, por haber sido tan grande y contribuyendo a uno sumamente agradecido, una y mil veces más. Este, en el momento que el curso me eligió, porque no lo he elegido, el curso me eligió, y el taller, la clase me eligió para hacer los fundamentos. Mi vida ha sido constantemente percibir, 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 percibir. Desde el gozo, de verdad. Muchas veces me dicen que como tengo tanta energía a mis 50 años. Y bueno, nada, gracias al doctor Gary por haber creado excelentes contribuciones para el planeta. No tengo otra que decir. Ya no me permito, ni le permito a nadie, que va a mi territorio en mi tiempo, porque mi vida es mía y elegí cambiarla. Gracias, chiquita. Gracias. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¿Pati, estás ahí también? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? ¡Pati, ahí estás! ¡Hola! Bienvenida, Pati. ¡Pati está uniendo de Colombia! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Muy, muy bien! ¿Y tú? Cuéntanos sobre ti, Pati, y sobre la contribución que son las varas en tu vida. ¿Qué es lo que admiraste en tu vida con pacientes, con quienes yo sé que trabajas mucho con niños también, Sí, no, pues para mí las barras han sido un cambio total en mi vida. Tú lo sabes, para mí encontrar, las barras, yo siempre digo que yo no encontré las barras, sino Access me encontró a mí. Me andaba buscando porque fue muy curioso, o sea, hacía muchísimos años antes de que yo me certificara, que ya alguien me había dicho que organizáramos aquí las clases, no sé qué, pero pues en ese momento como que sí, pero no, pero y al final no se dio. Y muchos años después, como tres o cuatro años después, nuevamente, hay personas que estaban en el tema de, me estás persiguiendo. Y agradezco, ¿no? Agradezco mucho al universo y obviamente toda la energía de Access que me haya perseguido y me haya encontrado porque, tú lo sabes, yo amo esta energía, amo las barras, amo las clases de Access, amo las herramientas y las amo porque he visto lo que han hecho en mi vida, pero también lo que han hecho en la vida de los demás. Yo hoy en día me dedico tiempo completo solo al tema de Access, de las barras, y ver lo que hacen en los demás y saber que yo soy una contribución para ellos, pues eso no tiene para mí, o sea, no hay ningunas palabras para describirlo. Entonces, poder hacer eso, poder recibirlo, poder aprender cada día más, poder estar contigo aquí y todo el tiempo que he estado contigo, pues eso no, o sea, solamente es infinita gratitud, nada más que eso. Entonces, yo amo, amo Access, siempre digo que lo amo, sí. Sí, a mí también lo de, como que Access parece, Access, 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 ¿qué es Access? Es un conjunto de herramientas y estas herramientas, cuando lo apliquemos, porque voy a decir que por algunos años yo sabía cognitivamente, conocía las herramientas, pero muchas veces no lo usé, y cada día que estoy eligiendo una herramienta, ahorita estoy en una exploración de un año de interesante punto de vista, y voy o voy cuando entremos en una, ok, voy a explorar esto, el universo dice, buenísimo, voy a darte más posibilidades, más oportunidades para practicar la herramienta, ahí vamos. Entonces, es un enorme regalo de tener estas herramientas que Gary Douglas y Dr. Dane here están desarrollando, que aún se puede ir, you know, en cosas muy avanzadas y tomar clases de siete días, de maestro, de esto, del otro. Pero si miras las cosas más básicas que empiezas en una clase de varas, o en los videos que Dr. Dane hace en YouTube, o, you know, hay tantos materiales que están alrededor del internet, ya, sobre las herramientas de varas, pero aún como un libro, como Being You, Changing the World, Siendo Tú, Cambiando el Mundo, o Relaciones Sin Divorcio, Divorceles Relationships, o Pragmatic Psychology, son como las cosas tan simples que usas para cambiar todo. Todo en la vida viene con facilidad, gozo y gloria, es la mantra de Access, y parece como, es la mantra, está ahí, bueno. Cuando lo apliquemos, cuando lo cantamos, se cambia todo. Ahorita estamos en mi familia, en situación muy interesante y bastante intenso. Y mis dos favoritas herramientas que voy a ellos casi todo el día, es interesante punto de vista, que tengo este punto de vista, sobre cualquier punto de vista que está surgiendo. Y el otro es la mantra, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Y como Beatriz estaba contando antes, buscando este regalito atrás, de qué es el regalo de este momento, qué es el regalo de esta experiencia. Si esto no fuera mal, entre comillas, y no hay el bueno o malo, y es que esto no es mal, es ok. ¿Qué es la concienciación que está ahí para mí? Este, como perla de concienciación, de posibilidades, de ver algún crecimiento ahí, que será una contribución para mi vida. Quizás no en este momento, pero cuando doy vuelta después, en otros 10 segundos o 10 años, esto será un procedimiento de crecer muchísimo. Y mucho a eso también, lo que hacen las barras, ¿verdad? Te saca de la polaridad de qué es lo bueno y lo malo, de qué bando me pongo, o de esas definiciones de los roles. O sea, te saca de esa polaridad, es como que te quita esos velos, entonces puedes estar de verdad dispuesta a recibir ese regalo que está atrás. Que dentro de todos los conceptos y opiniones, y lo que tengo que hacer, y lo que tengo que arreglar, y todas esas barreras que ponemos para no recibir, es lo que no nos permite ver cuál es realmente ese regalo, que es esa toma de conciencia, o esa puerta que se abre para algo más grandioso. Sí. Juanita. Es increíble, porque muchas veces uno dice, bueno, por lo menos, hay días que me paro, ya lo estoy haciendo más, Rachel, lo estoy haciendo más, y ahora te voy a hablar con mi cuerpo en la mañana. Maite, no lo estaba haciendo. Por favor. Es la resistencia, es la resistencia muchas veces, pero después me acuerdo, porque si yo tengo las herramientas, porque yo no las puedo utilizar, entonces si te acuerdas a diario que tienes herramientas como jalar cosas, tener cosas, obtener cosas, sin caer en los juicios, ojo, no tenemos por qué caer. Hay alguien que me dijo, ¿por qué hago juicio? ¿Por qué es porquería? Tienes 50 dólares, y le dije, no, favorita. Sí, esto es lo favorita, que llega de un mente que no habla fluente en español, que alguien uso razones, justificaciones, me llega porquería. Sí, claro, todavía tengo mucha resistencia, y les pido ayuda, porque quería comentarlos en el grupo. Estaba esperando que Rachel hiciera la tela, pusiera el Zoom para hablarlo, hace una semana atrás, ahí en una crisis depresiva, bien fuerte, y me pasaron muchas cosas por la cabeza, ustedes saben más o menos qué cosas me pasaron. Y eso fue para mí muy determinante, porque salí de la puerta del baño y dije, ¿por qué yo tengo que pensar en la muerte si yo estoy viva? ¿Por qué tengo que pensar en el suicidio si yo estoy viva? ¿Por qué tengo que darle herramientas a los demás? Cuando yo tengo mis propias herramientas, todos tenemos que trabajar por nuestras propias herramientas. y entré en el cuarto y me puse a llorar. Y me puse muy triste, porque yo dije, entonces, ¿de qué me ha valido la pena todos estos seis, siete meses que han pasado utilizando herramientas para yo caer en una, y permitirle a entidades que puedan lograr quitarme la vida? Si yo soy una persona noble, y me reconozco y me acepto como lo que soy. Entonces, bajé mis barreras, bajé barreras, bajé barreras, como a los dos o tres días, logré hablar con alguien que está aquí en el grupo. Ella sabe, ella se va a reír ahorita, porque ella sabe que yo hablé con ella. Y gracias, gracias, porque me has dado mucha fuerza, y a ti, Rachel, de verdad. Pero, quiero que sepas, Rachel, quiero que sepas, Beatriz, Maite, todas las que tengan el grupo, que de verdad, son las mejores herramientas del mundo que he podido conocer. No sé cómo expresarlo, a lo mejor no hablo las palabras adecuadas, es un juicio, pero estoy, estoy cada día más empoderada, y gracias, 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 gracias. Este, ha sido una contribución, cada uno de ustedes, porque yo veo los videos a diario, duermo con los videos, escucho los videos, y para mí es muy importante, porque cuando le hablo a las personas de Access, y quizás, no lo estoy haciendo del fanatismo, otro juicio, este, lo estoy haciendo porque, realmente, quiero, o sea, me encantaría que el mundo cambiara, como hemos cambiado cada uno de los que estamos en Access, los miles y miles de personas que hemos elegido, ser mejores personas cada día, sin los juicios, sin caer en el, el que tú es, tú tienes la razón, o aquel tiene la razón, en estos días, escuchaba un video tuyo, Rachel, donde estabas hablando con Yarida, y hablaban de eso, ¿no? De, de lo que los juicios, y hablabas de, de, de que todas las, todas las cosas que nos ponemos nosotros, las trancas que nosotros mismos hacemos, para no, avanzar, entonces, la idea es, bajar barreras todos los días, correrse barras, correr barras, hay personas que realmente no pueden pagar las barras, pero de alguna forma, creo que siento que es una contribución, porque al correr barras, nos estamos corriendo nosotros mismos las barras, y bajando esas barreras, que tanto nos han impedido, alcanzar nuestras propias metas, nuestros propios logros, y, del grupo pues, déjame decirte Rachel, que me quito el sombrero, porque de verdad, eh, ha sido, la mejor contribución en mi vida, por darme tanta fuerza, y tanto apoyo. Gracias, gracias. Bueno, bueno, cuando te conocen a ti, es, es un logro enorme, muchísimas gracias, Juanita. Gracias. Es muy bueno enamorarlas. Espero que seas también mi amiga, Beatriz. Sí, sí. Mira, y Juanita, una, algo que te puede servir en esos momentos, donde está tan intenso, y, y que sientes que no tienes como salida, tienes todas las herramientas, y yo sé que en ese momento puede ser muy abrumador, entonces, puedes preguntar, ¿qué herramienta se requiere aquí? Porque al mismo tiempo estás reconociendo, de que no es tuyo, pero estás tratando de salir de eso, porque estás consciente de tus herramientas, y que no es lo que precisamente quieres elegir. Entonces, pregunta, ¿qué herramienta requiero yo aquí? Y a veces la más sencilla, te va a ayudar a salir de ahí, y entonces ya sigues haciendo preguntas. Ok. Ya no, porque gracias, o sea, gracias, gracias, porque igual, esa vulnerabilidad de también contar de que, que has tenido momentos donde sientes que no sabes qué hacer, pero aquí estás, aquí estás contando de lo que ha sido el regalo para ti, y se te nota también esa felicidad, y esa energía, y entonces ves, ahí es donde dices, ¿quién eres realmente tú? Y siempre esa pregunta, ¿a quién pertenece esto? Y sin el juicio de, ay, me lo voy a mandar aquí, o sea, es que, mira la capacidad que tienes para reconocer y percibir todo esto, que tal vez alguna o muchas personas están percibiendo. Oh, sí, y especialmente en este, este tiempo, en este, las fiestas, ya, hay mucho que, que podemos percibirlo de todo el mundo, pero mucho de la ansiedad que el mundo está funcionando, del punto de vista de la mayoría, de no logré esto, casi el fin del año, no compré esto, no hizo el otro, hay familia, whatever, hay mucho de este estrés que está ocurriendo alrededor de nosotros. Voy a decir que no es solo, no es solo durante estos días, pero, pero por ser el mes de diciembre, es un mes poquito cargado. Sí, muy cargado, sobre todo para los que somos migrantes, sobre todo para los que somos migrantes, y tenemos nuestras familias en otros países, carajo, no es, no, no, no es, 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 decimos en mi país, esta vaina duele. Pero esto de lo que dijo Beatriz, de qué herramienta puedo usar ahorita, es algo fenomenal, y de a quién pertenece esto, esto tiene otras partes también, si quieres, a quién pertenece esto, ya reconoces que quizás esta cosa que está, aunque está pasando entre tus orejas, no tiene nada que ver contigo en el momento. Pero lo que a mí me queda mucho, es que la tierra muchas veces está pidiendo apoyo, so, es de alguien más o de algo más, cuando percibimos que es de algo más, muchas veces es la tierra pidiendo apoyo en alguna manera, recibiendo de la energía que somos, y el otro es alguien más, y es impresionante, como dijo, especialmente en estos días, pero es impresionante la cantidad de cosas que estamos percibiendo de todo en nuestro alrededor, de miles y miles de zonas que ni conocemos. Estuvo hablando con una amiga buena ayer, que es facilitadora, que ella tiene muchos años de experiencia, de usando las herramientas, etc., y estaba llorando sobre algo personal, que está surgiendo en su mundo en el momento, y yo le pregunté, ¿a quién pertenece esta emoción que estás hablando de? Y abrió su ojo y dijo, gracias por preguntarme esto, totalmente olvidé. Es algo tan principiante, tan básico, tan común, ya, del, estamos, estamos con nuestros cuerpos, están percibiendo todo que es a nuestro alrededor. Nuestros cuerpos son unidades de conciencia consciente, son como antenas, y están dándonos toda la información de las traumas, de las dificultades, de las otras personas que están con familia o sin familia, cualquier de estas cosas, estamos percibiéndolo a través de nuestros cuerpos, entre nuestras orejas, y las cosas quizás no son de nosotros. So, el preguntar, ¿a quién pertenece esto? ¿Es mío? ¿O alguien más? ¿O algo más? Es algo tan buenísimo a preguntar, y como Beatriz dijo, ¿qué herramienta puedo usar en este momento? Esta pregunta da un espacio, un pasadito de atrás, en lugar de saltar dentro de un agujero negro, es observarlo y ver, yo sé que hay algo que puede sacarme de ahí. ¿Qué es? Exacto. Es verdad. Luego de eso, yo pregunté, luego de ese episodio, yo pregunté, bajé mis barreras, ¿de quién es esto? Y hice una contribución a la tierra, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, hasta que ya mis brazos no podían más, y fue cuando logré respirar. Wow. O sea, ¿cómo puedo recordar esto? Gracias. Cosas sí están, están maleables. Todo puede cambiar si estamos en este espacio, en este paso para atrás, para observar, para respirar, para usar una herramienta, para salir de la vida está ocurriendo a mí, y empezar a ocurrir al mundo. Sí, sí, Maite. Reisel. ¿Y qué? Bueno, mi contribución con respecto a las herramientas, me vine a Estados Unidos, ¿ok? Donde la experiencia, bueno, ha sido bien expansiva. he podido transformar aquí también personas de crisis emocionales, y ha sido tan, tan hermoso, este, en pocos días, lo que ha, lo que le ha generado cambios, que, que me dicen, Maite, de la nada, tengo una paz que no sé, yo, solo reconocelo y da gracias, da gracias a tu cuerpo, da gracias a la herramienta, da gracias que elegiste hacer un cambio para ti, para tu vida, para tu cuerpo, y reconocer que puedes hacer el cambio. Eso es, de verdad, muy, muy gratificante. Te sientes en, en, en una burbuja de paz, que, que de verdad, eh, me ha llenado de mucha satisfacción acá. Otra, que, que lo he hecho para mí, porque hacer un cambio, este, una vez más, de país, no es nada fácil. Bueno, poquipos, aquí es un precios, y se lo devuelvo aquí el de pertenecer. Este, pero, yo, yo doy la información, me doy al vuelto, y vuelvo otra vez. Ok. Eh, lo que he, he venido realizando estos días, es, uno, eh, jalar energía, eh, dos, correrme yo misma las barras, porque donde estoy, no tengo a nadie que me corra las barras en este momento. Entonces, eh, todas las mañanas me estoy corriendo las barras yo. Solo me hago tres puntos. Porque, este, incluso un día, me pasé, como que una hora corriéndome uno de los puntos, y mi cabeza iba a explotar. Entonces, volví a tocarla, volví a tocarla con presión, y, este, y mejoró, disipó el dolor de cabeza. ¿Sí? Eh, otra contribución que, que hago para mí, para, para mi espacio, es, interesante, punto de vista, que tengo ese punto de vista, bajo mi barrera, se lo devuelvo a quien le pertenece. Eh, wow. y, y me he mantenido en profunda paz, en profunda tranquilidad, en gratitud. Entonces, he empezado a traer cosas muy, muy lindas. traje un grupo, bien bonito, de acá, de Orlando, compañeras, amigas de mi hermana de Fumba, y, donde ellas pudieron percibir, rápidamente, la energía, de lo que yo quería transmitirle, con las barras, y todas quieren correrse barras. Ajá. Y, y ha sido bien expansivo. Pero, sin embargo, en este momento, no tengo quien me las corre a mí, entonces, yo misma me he corrido las barras. Eso es una de las que puedes hacer, Juanita. Correrse las barras, todo el día. Todas las mañanas, corres las barras, jala energía, eh, expande tu cuerpo, expándelo, expándelo, que, este, esto va a ser una gran contribución para ti, y para quien lo suele. Gracias, Maite. Una de las cosas que quería, que ustedes me, no sé, no lo voy a decir como, en juicio, lo voy a decir es que, estoy, eh, de forma muy, ¿cómo decirlo? Eh, a ver, conozco muchas personas ahora, que están, practican, este, otras herramientas, y también saben correr barras. y entonces, este, me está pasando que, ya hace como cuatro, cinco días, que mi, mi cuerpo, no, le pone, como que, un freno, de mano, este, quisiera decirles, no, eso no son las herramientas, si ya conoces las herramientas, porque estás trabajando con las otras, y te estás frenando tú misma. Entonces, pasa que me escriben, este, no tengo para esto, no tengo para lo otro, y yo, carajo, no sé cómo decirles, tienes las herramientas, y las estás utilizando al revés. Y entonces, este, tuve, que comentarle a una persona, este, fui a un taller, y esta persona, utilizó herramientas de access, con otras herramientas, y entonces, no, no, quisiera no meterme, ni involucrarme en eso, pero es access, y yo me siento como que estoy traicionando a access, y es un punto de vista, de mi interesante punto de vista. Pero bueno, no sé, yo tuve en fundamentos, y en fundamentos, entendí perfectamente, que no se deben de mezclar las herramientas, de otras, de otras, modalidades. Sí, para con access. Y veo que lo están haciendo, y eso es algo que no. En clase no, pero por ejemplo, si estás utilizando, si, si le gusta Reiki, o le gusta otras cosas, cualquier cosa que usas, está bien, no tira lo que, lo que hiciste antes, lo que puedes hacer, es utilizar lo que funciona para ti. En clase, obviamente, no mezclamos las cosas, pero usa lo que funciona para ti. Hay gente que le fascinan masajes, hay gente que le fascinan Reiki, hay gente que le fascinan leer cartas, si desean. Si funciona para ti, buenísimo, y si no, buenísimo, usa lo que es relevante para ti, y este, cualquier cosa que elegiste en el pasado, cualquier herramienta que usaste, usaste porque te llevó a un momento, a una situación, te contribuyó en la vida, no hay que tirarlo, si algo sigue contribuyendo a ti, úsalo, y si no, no, pero mezclar en clase, esto, no, no funciona. No es que una herramienta sea mejor que la otra, porque entonces entramos ahí en el juicio, o en la separación, no, mira, sabes, lo que te va a contribuir, lo que te funciona a ti, y no siempre va a ser lo mismo, lo que le va a funcionar a otras personas, lo único que si dice, pide que incluso de otras técnicas, también te lo piden, no mezcles técnicas, entonces respeta, si estás dando una sesión de barras, das la sesión de barras, si estás dando una clase de access, haz la clase de access, cualquiera que sea, no mezclas, y también, tampoco se trata de ser el policía, entiendo, entiendo porque tú ya tienes esa información, y tú lo aplicas como tú sabes aplicarlo, exacto, y la otra persona puede recibir también tu contribución, no la puedes dar, si no lo puedes recibir, tampoco, o sea, no es amable cuando alguien no puede recibir, el querer y darlo, lo pueden recibir como que fuera una imposición, o un juicio, o una crítica, claro, claro, y es mucha permisión también, que se requiere ahí, claro, de nada, tan bella, yo quería conversar, yo quería, muchas gracias a todos ustedes, si alguien tiene una palabra última, sobre animar al mundo, para venir a conocer las varas, Maiti, crear más conciencia, cómo puede mejorar esto, verdad, quién se requiere aquí, para crear más conciencia, ¿qué contribución puedo ser o hacer? Así es, como podemos, Rachel, se iba a comentar, que al principio, yo le agregaría, estábamos conversando, sobre, el impacto que genera las barras con niños especiales, con diferentes patologías, que le hayan diagnosticado, por ejemplo, yo tengo la experiencia con mi propio nieto, que es hiperactivo, y su cambio ha sido hermoso, ahorita se mantiene tan tranquilo, y lo, este, ha sido bien, bien, bien generoso, hace para, para Sebastián Andrés, ha sido un cambio impactante, tanto es que mi familia, ahorita me dice, wow, Sebastián está, está tan tranquilo, en armonía, todo lo resuelve, pero desde una tranquilidad, porque sufría también de mucha ira, y ahorita está completamente desde el amor, trabajando, conectándose con las personas, con los niños, con todo, de verdad que su cambio ha sido impresionante, también tuve la experiencia, con un niño que, que tenía bruxismo, no hablaba, y resulta que, yo sin saber, llegué a esta casa, y elegí correr las barras al niño primero, y cuando su mamá luego pasa la camilla, para yo correr las barras, yo la notaba intranquila, yo, wow, bueno, cómo puede mejorar esto, qué más es posible, que se requiere aquí, que se muestre, y en eso ella me dice, es que mi hijo está hablando, y yo, bueno, sí, claro, está hablando, pero es que yo no sabía, era que el niño no hablaba, y fue impactante, porque solo una sesión de barra, logró sacar al niño de donde estaba, del huequito donde estaba, y ahora, este, en el colegio, ya ella también, eh, corre barra, es practicante, y le corre barra siempre a su niño, y la misma maestra le dijo, wow, que, que, que hiciste, para que el niño tenga más participación, este, converse, se sabe comunicar, bueno, y ella dice que, en gratitud, con access, completamente, porque eso fue lo que lo sacó al niño de esa cajita donde estaba, ¿cómo puede mejorar esto? ¿cómo puede mejorar esto? wow, que regalo, enorme, hermoso, 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 yo tuve la práctica de, no con niños especiales, tanto así de, lo que llaman niños especiales, pero para mí cada niño, cada persona, es especial, pero lo que yo miré con, con mi hijo, que es un adolescente ahorita, por ejemplo, a él practiqué, más o menos, cuando él me dejaba, practiqué corriendo las varas, cuando estaba en la escuela, estaba frustrado, estaba en situaciones, que a veces los niños, en situaciones sociales, dicen cosas, uno al otro, y lo tomen muy, no, personal, muy, frustrados, a veces hay cosas, como bullying, todo lo de, de correr las varas, y estar presente, y no, antes de que él, fue a dormir, corriendo su varas, él, relajó tanto, como desolvió, la frustración, que estaba en estos días, y ahora yo puedo ver, un adolescente, que es tan confidente, en él mismo, que está experimentando cosas, está viviendo, lejos de la familia, está en Israel, está en otro lado del mundo, organizando, sus propias cosas, eligiendo, lo que funciona, que sea, contribuyente, para él, incluso, viajes, incluso, con, quien quedar, fines de semana, incluso, tomar, una elección, que era, si él, eligiaba, ir a una clase avanzada, de access, quizás, estaba expulsado, de la escuela, y él dijo, ok, yo prefiero, tomar esta clase, porque yo sé, que esta clase, será una contribución, para mí, algo de, su elección, lo cambió, su vida, impresionantemente, y esto es, simplemente, un caso, él, no está sufriendo, la distancia, de la familia, como, algunos, de los otros niños, que están en la misma programa, como él, es muy interesante, ver, los efectos, de largo plazo, cuando alguien, tiene, estas herramientas, en su mano, yo lo certifico, porque, más apego, que el que yo tenía, con mi hija, con mi nieto, creo que, nadie, en el planeta, lo tiene, o lo tenía, de verdad, es impresionante, ese cambio, que las barras hizo en mí, que puedo estar, ahorita, en cualquier lugar, con una profunda paz, y desde el amor, desde esa gratitud, que digo, wow, qué rico, ahora, puedo estar, en cualquier lugar, disfrutando el momento, disfrutando el aquí, el ahora, sin ese dolor, tan profundo, que yo sentía, cuando los dejaba, y, no, no, estoy feliz, y tanto es que Sebastián, pues ahorita, está en Venezuela, y resulta, que, pues, él dice, se siente igual, él está, tan disfrutando, su momento allá, tan rico, y cuando, yo me fui a despedir, de él, en Panamá, yo le digo, Sebastián, ayúdame con las maletas, pero yo sí, por supuesto, reconozco que lloré, lloré un poco, y él me dice, no, Tati, yo, este, no te voy a acompañar, porque yo, no quiero ponerme triste, y yo sí, mi amor, es verdad, no tienes por qué ponerte triste, y él me dice, Tati, vas a estar bien, reconoce lo que vas a estar bien, y yo sí, mi amor, y yo, uy, 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 pero, wow, él, él así como que, con esa, con esa fuerza, me dio fuerza, o sea, ve y disfruta tu momento, Tati, qué rico, pronto nos vamos a ver, y cada vez que nos estamos hablando por teléfono, me dice, ¿sabes que pronto nos vamos a ver? Y yo, sí, mi amor, pero ya desde esa felicidad, no desde la felicidad, realmente ha sido para mí, o sea, que creo que es lo máximo que va a arragar esto en mi vida, es soltar mi apego, cómo puede mejorar esto, y que más es posible. Sí, cómo puede mejorar esto, gracias a todos, gracias a todos que están aquí, gracias para, para compartir, para, para ser vulnerable, para compartir lo que funcionó para ustedes, y cómo han cambiado tus vidas, y vidas de seres queridos en tu alrededor. Enorme, enorme gracias para cada elección que cada uno de nosotros estamos haciendo, y contribuyendo al mundo, simplemente por elegir, saber que algo más está posible. Sí, muchas gracias a ti también. Gracias, 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 gracias. Y, y lo importante es esto, nuestra elección, crea nuestra realidad, no nuestra realidad, crea nuestra elección, así que, cómo puede mejorar esto, y qué más es posible. Gracias a todos, y feliz fiestas. Gracias, adiós. Adiós. Feliz Navidad, feliz año. Feliz año.